Supervivientes 2017 Bigote Arrocet expulsado de Cayo Paloma, comienza su particular aventura. La audiencia ha decidido expulsar a Bigote Arrocet pero su aventura no termina, ya que se quedará solo en la casita del árbol. A lo largo de toda la semana se ha especulado mucho quién podría ser el expulsado ya que se batían en duelo tres de los concursantes más mediáticos de la edición de Supervivientes. Finalmente la audiencia se ha decantado por salvar a Kiko y a Laura Matamoros y expulsar a Bigote Arrocet. Kiko Jiménez ha sido el primero en ser salvado por la audiencia. Para algunos puede haber sido una sorpresa ya que se ha estado barajando tanto la expulsión del joven como la de Bigote Arrocet. Finalmente el superviviente podrá disfrutar de una semana más junto a su novia, de la que no se separa ni para ir a pescar. El duelo final ha sido entre Laura Matamoros y Bigote Arrocet y la decisión de los telespectadores se veía venir de lejos. La joven ha sido la salvada y la pareja de María Teresa Campos ha sido el expulsado. De poco ha servido el gran mensaje de apoyo de la presentadora en el anterior debate de supervivientes. Por fin solo. Sin embargo, aunque todos los concursantes creen que Bigote Arrocet está a punto de emprender su viaje de regreso a España, esto está muy lejos de suceder ya que, de nuevo el concurso se tiene guardado su mítico as en la manga. Ya no habrá más zombies, pero el palafito ha vuelto al real a ti y por fin Edmundo podrá disfrutar de esa paz y ese silencio que tanto ansiaba en la isla. En este caso es una casa en un árbol y a su llegada el humorista ha asegurado que no echará de menos dormir con sus compañeros porque le encanta el silencio.